Hola amigos y amigas del canal, yo soy Tony y hoy veremos cómo nacen los cachorros de perro. Antes de llegar a conocer sobre el parto, es importante que conozcas cómo es la gestación de un perro y las consideraciones a tomar durante esta etapa para que tu mascota tenga una gestación saludable. A partir de la novena semana, existen varios métodos para predecir el momento de parto. El más sencillo consiste en medir la temperatura rectal de la perra en intervalos regulares, por ejemplo, cada 12 horas. Así sabrás cuál es la temperatura normal de tu perra a lo largo del día. La mayoría de las perras experimentan una disminución de la temperatura corporal de un grado centígrado aproximadamente, 24 horas antes del parto. Si has hecho un buen seguimiento, podrás predecir el parto en las siguientes 12-24 horas. En general, el nacimiento de los cachorros es sencillo y no suele haber complicaciones. Aunque debas de interferir lo menos posible, es importante que estés presente durante el nacimiento de los cachorros para poder intervenir y ayudar a la madre si surge algún problema. El parto suele durar entre 3 y 12 horas y se produce en 3 fases. Primera etapa. El cuello uterino y el útero se preparan para el parto con pequeñas contracciones que pueden pasar inadvertidas para ti. 2. La vulva de tu perra empezará a hincharse preparándose para el parto. Durante esta fase, las perras pueden estar muy inquietas y agitadas, jadear y temblar. Esto es completamente normal. Segunda etapa. Consiste en el nacimiento de los cachorros y suele durar entre 3 y 12 horas, aunque puede alargarse hasta las 24 horas. La temperatura rectal de la mamá volverá a la normalidad cuando esté lista para dar a luz a sus cachorros. Notarás contracciones fuertes seguidas de un flujo claro en la vulva de tu perra, lo que indica que el cachorro nacerá en los siguientes 20-30 minutos. Los cachorros suelen nacer con intervalos de 20 minutos entre sí, aunque es habitual que la mamá se tome un descaso durante el parto e incluso podría no esforzarse en absoluto durante un máximo de 2 horas entre cachorros. Permanece atento al parto de la perra y ponte en contacto con tu veterinario si ves que descansa durante más de 2 horas. Es normal que alguno de los cachorros nazca de nalgas, pero no te asustes si eso ocurre. Puedes estimular suavemente a la mamá en el parto de los cachorros que vienen de nalgas, pero ten mucho cuidado de no estirar. La mamá morderá las placentas y los cordones umbilicales de los cachorros y luego empezará a limpiarlos. Si ves que la madre intenta morder el cordón demasiado cerca del perrito, deténla y hazlo tú mismo. Si el parto dura mucho tiempo, la mamá puede tener que hacer sus necesidades entre el nacimiento de un cachorro y el otro. Vigílala por si empieza a dar a luz al siguiente cachorro a la vez. Una secreción verdosa-marrón puede indicar que una placenta se ha separado. Si ves esto, el cachorro debería nacer en las próximas 2-4 horas. Si no es así, llama a tu veterinario porque puede existir alguna complicación en el parto de los cachorros. Tercera etapa. Las placentas deben salir después del nacimiento de cada cachorro. Comprueba cuántas placentas han salido y vigila si se come alguna. Así sabes si alguna quedó dentro de la mamá. Si crees que esto pasó, contacta al veterinario porque puede ser necesaria su intervención. Algunas veces durante el parto las perras se comen las placentas para obtener energía y las vomita después. Esto es normal, pero si los vómitos continúa, llama al veterinario. ¿Cuánto dura el parto de una perra? El parto suele durar entre 3 y 12 horas y se produce en las 3 fases que ya mencionamos anteriormente. Recuerda estar presente por si llegara a ocurrir alguna complicación. Siempre acompañando, pero no interrumpiendo. Además vivirás un maravilloso momento con tu mascota. Y eso es todo amigos y amigas del canal. Espero te guste y recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Gracias.